Para mí Argentina es un país extraordinario, maravilloso, lleno de talento individual. La materia prima argentina en cuanto a calidad y talento es impresionante. Acá los jugadores de fútbol son buenos, los técnicos son buenos, los preparativos son buenos, los médicos son buenos, los maestros son buenos, los tacheros son buenos. Me encanta, me encanta, es un país extraordinario, con un problema. ¿Cuál? Uno, buenísimo, pensé que eran más. Gracias a la Argentina, somos inconformistas todo el tiempo, estamos debatiendo entre nosotros. Mi papá era español, mi madre también. Mi padre siempre decía que Argentina era el mejor país del mundo. Y no tengo la... a ver, no digo que Argentina es el mejor país del mundo. No, no, se entiende de dónde eres. Tenemos mucha dificultad, ya no sé. Pero creo que tocando cuatro o cinco teclas puntuales... ¿Sabes que te escucha y parece fácil? Te creo, te creo. No, no creo que sea fácil, hay que tener determinación. Bueno, por ejemplo, en la Argentina hoy hay gente que pasa hambre. Ah, fue un montón, un montón. ¿Qué razón hay para eso? Producimos alimentos para 300 millones. ¿Y entonces? No, no tengo explicaciones. ¿Vos tenés? Sí. A ver. Hay que estar todo el tiempo... Trabajando en algo muy sencillo, todo el mundo lo sabe. Se llama distribución de la riqueza y con eso se ilusionan todos los problemas. En un país rico pasa eso. No debe ser tan sencillo, porque lo vemos todos y nadie lo hace. Hay que hacerlo. Gracias. Gracias. Gracias.